Es la séptima marcha franciscana. Este año es especial porque vuelve después de 11 años de pausa debido a la guerra y la crisis en Siria. La última edición de la marcha de hecho fue en 2010. Animo a todo joven hombre o mujer a vivir esta experiencia especialmente a aquellos que no se conocen a sí mismos ni a su misión en la vida para que la descubran en esta marcha. Gracias a Dios que siempre conduce a la victoria. Como los pobres no tenemos nada pero hemos enriquecido a mucha gente. A pesar de la oscuridad y la angustia, la guerra, el miedo y la muerte que han destruido los años más bellos de la vida, que han intentado apagar la luz y el espíritu de la juventud y que han llevado a la desesperación de los corazones y al debilitamiento de la fe, la juventud franciscana siria ha regresado a su camino, ha atravesado las tinieblas y ha visto la luz. Esta séptima edición de la marcha, titulada Camino de Francisco, partió de Után, pasando por Barshin y Kafrun hasta Bacto. 103 hombres y mujeres jóvenes se unieron con amor fraterno a los frailes franciscanos para vivir la fe, la alegría, la sencillez del evangelio y la espiritualidad franciscana. Procedentes de todas las parroquias y ciudades de Siria se unieron en el amor por la vida, por la iglesia y por la fraternidad. Para estos jóvenes un viaje por las calles del corazón de Siria pero también un viaje interior a la profundidad de su humanidad y su fe para establecer un vínculo profundo con Dios en el amor de su Hijo y en la fuerza de su Espíritu Santo. He participado en la marcha llena de ilusión y confiada en que sería hermoso a pesar del cansancio. Quería experimentar cómo vivir la espiritualidad de San Francisco. Vivimos la castidad, la pobreza y la obediencia. Vivimos el amor y la paz interior. He vivido momentos más que maravillosos con personas que se han convertido en parte de mi familia. Una hermosa experiencia. Mi relación con Dios se ha fortalecido. He aprendido a no apegarme y a renunciar a la mayoría de las cosas que necesitaba en mi vida. Y ahora ya no las necesito. Una pequeña iglesia llena de vida, fuerza, esperanza y amor en Dios que ha tratado de no dejarse influir por la farta de luz, agua, comida, abandono del mundo exterior, teléfonos móviles, internet, así como la lluvia, el frío y la debilitante situación económica. Se desafiaron a sí mismos y a sus circunstancias para alcanzar la meta que se propusieron. He participado porque esta experiencia es más que maravillosa y nos empuja hacia Cristo. La experiencia que adquirimos durante esta marcha es muy cristiana y nos ha enseñado cómo a veces vivimos con dudas sobre la existencia de Dios u otras cosas sobre Dios. Pero gracias a la marcha recordamos que Dios está siempre presente y está con nosotros. Se convirtieron en hermanos en el amor de Cristo y en la alegría de San Francisco, unidos en un solo corazón, en una fe y en una oración con sus hermanos y con sus guías, los frailes de San Francisco. Viniendo de todos los países han traspasado fronteras, circunstancias y tiempo para ofrecer todo el amor, la experiencia, el apoyo y el buen ejemplo a sus hermanos jóvenes de la iglesia, que son el futuro, la energía y la alegría frente a las guerras y al mal. He participado en esta marcha porque cada uno de nosotros necesita tener experiencias hermosas y difíciles para ponerse a prueba. He tenido muchas experiencias hermosas con mucha gente y he conocido a mucha gente de otras provincias. He aprendido nuevas oraciones y me he acercado a Jesús. De hecho, aprovechábamos todo lo que hacíamos, los temas o las oraciones o incluso la forma de caminar. Aunque en ocasiones muchos decían que no podían más, al final había algo más fuerte que nosotros que nos dio fuerzas. Jesús, que siempre estuvo con nosotros. Esta marcha también ha ayudado a muchos a encontrar su vocación. Algunos se han sentido llamados a ser padres o madres, otros a ser monjes o monjas, pero todos han sido llamados a apoyar y ser buenos servidores de la iglesia. Sin duda, el objetivo de esta marcha era seguir las huellas de San Francisco de Asís y su espiritualidad. A través de este viaje, con sus mochilas, estos jóvenes han podido experimentar o comprender lo que vivió San Francisco en Italia. Durante esta marcha, contemplamos la belleza de la naturaleza de nuestro país y al mismo tiempo visitamos iglesias, que eran nuevas para nosotros y rezamos por las personas que nos han acogido en los monasterios y pueblos que atravesamos, como lo hizo San Francisco. Paz y bien. Era el saludo que usaba dondequiera que pasaba y con cualquier persona que encontraba. Por ello, nuestros saludos siempre han sido paz y bien. Salam la kandai min huwe. Salam wajir. La mano poderosa, hermosa, tierna de Dios, su gran cuidado, han hecho posible esta marcha. Así como la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, quien ha protegido esta marcha y ha envuelto a todos con su maternidad y su manto. Salam wajir. CC por Antarctica Films Argentina